¿Qué onda compañeros? Hoy les voy a compartir este tweak llamado CC Sense for iOS 8 Con este tweak nosotros vamos a agregar muchas funciones a nuestro centro de control Botones como por ejemplo desactivar datos 3G, activar un avión y muchas más cosas De las que ya nos ofrece nuestro centro de control Como saben nos ofrece nada más 4 opciones y con estas vamos a agregar muchísimas más Que a continuación vamos a ver Este tweak es totalmente gratis y ya que lo instalamos nos va a dar un reinicio rápido Y nosotros ya que lo instalamos vamos a ir a ajustes y vamos a ver el nuevo menú que nos ha creado Entonces vamos a entrar a ajustes y vamos a buscar el nuevo menú que se llama CC Settings Muy bien ya que lo encontramos aquí pueden ver Aquí están acomodadas los datos móviles, wifi, el modo avión y la localización Pero nosotros podemos agregar todos los que queramos como por ejemplo home, bloquear, no molestar, bluetooth, etc Todos estos botones nosotros los podemos acomodar de la manera que queramos Nada más nosotros los movemos de arriba hacia abajo de la forma que queramos acomodarlos En este caso yo los voy a dejar así Y bueno ya que está así pues entonces ya nos podemos salir y vamos a abrir nuestro centro de control Y pueden ver que aquí ya tengo unos botones, ahí los están viendo Y pues me van a dar todas esas funciones, ahí está, ahí lo pueden ver Y pues bueno compañeros para eso sirve este tweak Ya saben si les gustó el video denle like y suscríbanse al canal Nos vemos en el próximo video Chao Chau 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 Chau